El globo se dirige al infinito, que hoy no estaría más pensarlo como una televisión, casi hasta como un satélite, un ojo que se ha puesto en marcha, pero un ojo también, en este caso, que ya no es el ojo de Dios, pero sigue estando también sobrevolando el mundo, sobrevolando el horizonte. El ojo se pone en marcha en esta pieza de Man Ray, en un metrónomo, en un instrumento mecánico que se mueve, tic-tac, pero desde luego ya no es el ojo inmóvil, la ventana renacentista suponía un único ojo absolutamente inmóvil, y además uno, no hacían falta ni siquiera dos. La ruptura con toda la representación, podrían poner mil ejemplos, ese cuadro de Picasso tiene que ver con eso, con ese ojo que se ha puesto en marcha y que por lo tanto da vueltas alrededor del sujeto y lo que ve resulta alterado. Efectivamente, el observador modifica la observación, esto la ciencia Heisenberg lo cuenta muy bien, el termómetro en la sopa, cualquier método de observación modifica lo observado. Muy significativo también, supongo, esta imagen la conocemos todos, la navaja que rebana el ojo, porque el ojo ya no es únicamente un problema de visión fisiológica, sino que observar, ver, es también imaginar, es también recordar, es también que en esta misma visión instantánea intervenga mi pasado, intervenga todas mis emociones, en algo que ya evidentemente no es únicamente esa idea de racionalizar a través de la visión, sino que implica muchísimas otras cosas. Sería fácil pensar, y de hecho con muchísima facilidad se cae en el error, de pensar que todos los medios tecnológicos han venido por una parte a conceder más objetividad a nuestra visión, y por otra parte también a pensar que son los medios los que son artísticos, estaríamos casi como ante las dos posibilidades que a veces igual de equivocadas. De todas maneras, yo diría que es significativo, cuando Pai coloca a este Buda, que podríamos ir de la observación a la contemplación a la meditación, delante de este circuito cerrado de televisión por el que se observa a sí mismo, de una manera ya absolutamente tecnologizada. Otra de las cuestiones clave en todo ese tiempo, y esto casi puede conectar con Monet más que con otros, la idea de que el ojo se pone en marcha en un cuerpo que se mueve, y entonces ya nada lo observamos en la distancia, ni en el instante, sino que solamente se observa recorriéndolo, adentrándose en la realidad que observamos. De todas maneras, por ejemplo, en esta pieza de serra, el Wagen nos sigue ofreciendo el lugar privilegiado desde donde observar. Cualquier visitante del museo puede de nuevo ser dios, y desde aquí sí que entiende la pieza, la sitúa, tiene una comprensión que jamás tendrá mientras permanezca entre las planchas de hierro, sintiendo, evidentemente, otras cosas que no pueden ser experienciadas desde la observación exterior. Unos ejemplos que a mí me resultan, además, incluso graciosos. Esta silla de Ramet, que además estuvo aquí en el Colgo Michelin en su momento, este punto de vista, que podría ser el punto de vista clásico de la ciencia, una silla para un observador probablemente imposible de alcanzar, desde la complejidad con la que asumimos hoy cualquier observación, igual que los suecos para reflexionar en el momento en que son utilizados, esta especie de zancos dorados, desde los cuales poder observar, contemplar el paisaje. Otro de los grandes observadores de mis preferidos es Asuja, que viaja con una furgoneta y en un momento decide, y la pregunta es por qué decide alguien en un momento determinado, parar la furgoneta, hacer un buen socavón, llenarlo de cemento, colocar esta escalera únicamente, y esperar a que fraguen el cemento, la escalera, para subir hasta allí y poder escuchar a las ovejas que balan a lo lejos. No voy a buscar el acceso porque perderíamos tiempo, pero otra de las obras significativas, la imposibilidad de los panoramas. Si pincháramos, aparecería a través de esta imagen esta frase que yo sí he colocado aquí, pero que no aparece nunca a la vez, sino que van apareciendo en la pantalla, únicamente ningún lugar puede ofrecer sino una visión fragmentaria del mundo, y no existe lugar que permita reunir la totalidad de los fragmentos en una visión global. Ya digo yo, aquí os he recompuesto la frase, pero si os metéis en la página irán apareciendo nunca a la vez, sino que seremos nosotros los que tendremos que reconstruirla. Y termino haciendo referencia a una pieza de Laida Lerchundi, que está además ahora mismo en la lóndiga, y que así os animo a que vayáis, porque voy a hablar fundamentalmente únicamente de esta película, que es un pequeño corto rodado en Noruega, pero Laida Lerchundi en su obra hay siempre grandes observadores y sobre todo grandes obstrucciones a la observación. La imagen anterior, que es un plano que se mantiene en el tiempo, es este alter ego, podemos decir, tanto de la autora como de nosotros como observadores, que al mismo tiempo que nos invita a observar, nos obstruye absolutamente la visión de lo que se percibe. Es esta una película que realizó para una, bueno, pues, no sé exactamente por una bienal, creo que de contenido político, y en dos momentos su cine es siempre muy contemplativo, nos sitúa ante esta imagen, que sería como el lugar privilegiado de la contemplación en nuestra civilización, y sin embargo, por ejemplo, sobre esta imagen se escucha la voz de Tejero, y voy a decir de nuestro Tejero, diciendo, quieto todo el mundo. O, por ejemplo, en esta otra imagen, que también sería una imagen como espacio privilegiado para la observación contemplativa, esta madre con sus hijas les ayuda a leer, porque ellas leen todavía con cierta dificultad, y además son suecos y están leyendo en inglés, y lo que leen es la obra de Ingles, del origen de la familia, de la familia, la propiedad privada y el Estado. Con lo cual, son nuevas obstrucciones a la visión, a la observación, a la contemplación, en una especie de política latente, como intentan obstruir esa posibilidad de contemplar. Y nada más, muchas gracias por escucharme. Aplausos. 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 Como teníamos tan poquito tiempo, lo que he hecho ha sido, ya sé que no queda tan bonito y que queda bastante más, pero lo que he hecho al final ha sido el escribir, y voy a intentar, voy a leer la ponencia, y a la vez os voy a poner unas fotografías. Bueno, mi ponencia se llama Fotografía de la ciudad, Fotografía de la ciudad, imagen e identidad. La fotografía etnográfica y la antropología urbana. La reflexión sobre la utilización que hago de la fotografía etnográfica debo confesar que es un proceso posteriori. De una manera que quiero entender como intuitiva, he ido utilizando la fotografía en diferentes funciones, con diferentes objetivos y distintos resultados. En la presente comunicación, trataría de exponer el lugar que ha ocupado la fotografía en mi proceso de investigación sobre la identidad y el proceso de rehabilitación del área de Bilbao a la Vieja. En qué medida la fotografía se ha convertido en un instrumento que me ha posibilitado adquirir conocimientos sobre ambos, además de ser una forma de transmitir ese mismo conocimiento. Mi tesis, la remodelación de la Raval en la moderna metrópoli, el proceso de rehabilitación de Bilbao a la Vieja, San Francisco y Zabala, tiene como objetivo el analizar el cambio de la identidad de la zona, de cada uno de los tres barrios que se produce tras la finalización del proceso de rehabilitación que abarca desde 1999 hasta el año 2009. Para reservar este cambio, es importante ver el antes del proceso, es decir, la identidad, y esto lo consigo o intento conseguirlo a través de diferentes métodos, como el documental, el histórico y el etnográfico. En todo este proceso, las imágenes, mapas, planos y fotografías han tenido una gran importancia. En el proceso de recopilación de documentación, me encontré con las fotografías de Cede Merino. Bueno, que aparecen aquí. Julio, es interesante, porque creo que a través de este encuentro que os voy a relatar, explico o intento explicar qué concepto tengo de la fotografía etnográfica. Durante los años 70, al siglo XX, el fotógrafo Cede Merino realizó una serie de fotografías en el área de Bilbao a la Vieja. Tras un encuentro con Julio Carabaroja en 1973, su trabajo tomó un nuevo rumbo. Por consejo del antropólogo, cambió el objeto de las fotografías y comenzó a retratar el ser humano en los diferentes espacios del planeta y de la historia. Las fotografías sobre los tres barrios, que aparecen aquí, algunas de ellas, forman parte de una obra denominada Ser humano en el espacio urbano realizado en Bilbao entre el 72 y el 77. Algunas de las fotografías que aparecen aquí son las que he utilizado también en el texto, como testimonio gráfico de la historia de la zona. Este episodio, a mi entender, documenta bien lo que constituye la fotografía etnográfica, a mi entender, la mirada. Creo que Julio Carabaroja, desde la perspectiva etnográfica, supo captar esta dimensión de la fotografía que Cede Merino solo percibía desde el punto de vista estético. Tal como afirma Susan Sontag, lo que diferencia el carácter de la fotografía es el ver o el registrar. El ver transmite la mirada estética, el arte, mientras que el registrar representa la mirada científica, la búsqueda de información. En el primer caso se ve la fotografía, en el segundo se busca en la fotografía. De este modo, la afirmación de Susan Sontag nos lleva a la conclusión de que cualquier fotografía puede ser etnográfica dependiendo de la mirada. Esta aseveración es importante en mi caso porque he hecho una utilización de las fotografías que las convierte, creo, en fotografías etnográficas, a pesar de que su origen no se plantearan como tales. Junto a las fotografías que he realizado yo, he utilizado también otro tipo de fotografías obtenidas a través de diferentes documentos, publicaciones, medios de comunicación, incluso fotografías que me han facilitado las personas entrevistadas, las personas informantes. Julio Carobaroja recomendó a Fede Merino el retardar al ser humano en el mundo. En mi caso, en algunas ocasiones, la fotografía anda en la imagen explícita del ser humano, como podéis ver en estas fotografías. Pero se ven sus vestigios, sus huellas, a través de lo que producen, las calles, los espacios, los edificios, las obras de arte, las fotografías reflejan al ser humano en diferentes dimensiones, espacios, tiempos y actividades, comer rituales, vida cotidiana, etcétera. Pero también las calles, los edificios, la sociedad, son la representación de las personas. Además, he utilizado la fotografía con diferentes dimensiones. Me proporcionan datos, registrar, me han posibilitado la huella del pasado, el informar cómo se ha ido creando. Fotografía como apoyo a la memoria, complemento también del cuaderno de campo. En otros casos, me permite no solo transmitir información, sino también fotografías como testimonios gráficos que aparecen en el texto, el dar información, el complementar, el ayudar a que las personas que leen el texto lo comprendan mejor. Supongo que también, es como se dice en muchos casos, la figura de la autoridad de esto es así porque yo he estado, quizás en cierto modo y de una forma un poco latente, lo venimos utilizando desde la antropología. En ocasiones, también me han producido una información no solamente acerca de las fotografías, sino de las personas que han realizado estas fotografías. Es lo que doy de una fotografía refractaria. Es decir, la fotografía me devuelve la imagen de quien las ha realizado. Por ejemplo, esto lo vi en el caso de dentro del proceso de rehabilitación, la coordenadora de grupos por rehabilitación en el año 2002, en 2001, en noviembre, realizó unas jornadas barrios con mirada de mujer. Para eso, facilitó una serie de cámaras a diferentes mujeres para que vieran cómo veían ellas la ciudad, las calles. Y a través de estas fotografías hemos observado no solamente la visión que tiene la ciudad, sino cómo ven a las otras mujeres y cómo se ven a ellas mismas. Pero no solamente he tenido, como ya he mencionado, también más serio para transmitir. A través de la imagen le podía transmitir no la realidad, sino un reflejo de su imagen, un concepto elaborado como la imagen del pasado, la huella, las continuidades que existen. Como podéis ver aquí, el San Francisco del siglo XIX o del principio del siglo XX y el siglo XXI son bastante parecidos, tienen bastantes similitudes. los cambios también. Aquí estamos en el mismo espacio después de que se tirara la antigua paraguería que en un momento fue ocupada como gasteche y se realizara una plaza. Por otra parte, también me ha permitido el resaltar lo que es descontinuador, una continuidad. Si yo hablo del movimiento social que existe en Bilbao o la Vieja, no es lo mismo que lo habla a que pueda ofrecer toda esa serie de fotografías que desde el año 1890 en Bilbao o la Vieja, como podemos ver aquí, la primera fotografía que explica la plaza de Bilbao o Vieja con los mineros en la primera huelga que hubo en la zona y la guardia de asalto, las posteriores movilizaciones que hubo en el barrio de San Francisco, incluso la barricada que hay a la entrada del puente de San Antón en la cuarta fotografía con las mujeres vestidas de las sardineras que aparecen ahí y luego el posterior recorrido histórico de los diferentes movilizaciones que ha habido a lo largo del tiempo hasta llegar al siglo XXI. En la última movilización que es la de Percusión I, que realiza coordinar grupos por la rehabilitación. También me ha permitido evidenciar, aquí vemos cómo la transformación que ha sucedido en Espacio, cómo esta transformación no solamente ha sido el derribe de unas casas, sino que ha hecho, ha planteado la separación de dos zonas de Bilbao o la Vieja, como son la zona de Bilbao o la Vieja que es la fotografía. A través de la construcción del vial se han hecho dos zonas diferenciadas para dar acceso desde el casco viejo continuamente a la zona alta, a la zona más elegante de Bilbao. Unen dos zonas de Bilbao, el nuevo barro de Mirivilla elegante y la zona elegantemente histórica de Bilbao, como es el casco viejo. La manipulación de la fotografía me ha permitido también trabajar, concretar qué es lo que quiero transmitir. Bueno, aquí también ha permitido descubrir, estaría en el mismo caso a través de estas fotografías detrás de los capirotes vestidos de blanco se ven las mujeres prostituidas inmigrantes con cámaras de fotos que participan en la procesión. La siguiente es una mujer, una travesti prostituida que entrega el ramo de flores al nazareno. Y por último, dentro de los innumerables grupos de personas que acuden a la famosa y tantas veces televisada procesión del nazareno, los espectadores ocultos como son la minoría gitana que vive en la zona. Por otra parte, la manipulación de la fotografía, aquí también es el resaltar, vemos la diferencia que existe. Atrás no se ve, pero detrás, aquí en un primer plano se aparece la estatua del exorcista que tiene una gran importancia, se ha dado mucho bombo en todo el proceso de rehabilitación como una forma de dar mucho más énfasis y mucho más protagonismo al arte dentro de lo que es la zona. Y sin embargo, atrás, no vista, aparece la figura de Flemen, una figura que fue muy importante en la zona puesto que al descubrir la penicilina evitó muchas muertes tanto las producidas por la sífilis como por la tuberculosis y otras enfermedades tanto relacionadas con la prostitución como con la minería y que se hizo gracias a los donativos de la vecindad. Ahora sí, hablo también de la manipulación, cómo la manipulación de las fotografías me ha permitido transmitir formas diferentes. a través de la unificación de todas estas estructuras, de todas estas viviendas de protección oficial y los monumentos, lo que dais la fuerza, cuáles son, para mí misma, para ver, porque era muy difícil realmente, si conocéis la situación de Biloba, la vieja, San Francisco y Zabala también después del proceso de rehabilitación, es muy difícil que se vean también los cambios y la fuerza y cuáles han sido las modificaciones. Esta ha sido una de las modificaciones para la fuerza, aquí también, manipular, me da la posibilidad de dar movimiento, de dar tiempo al espacio y darle mucho más fuerza a las movilizaciones que se realizan. Destacar, el destacar, recortar estas fotografías y destacar a las personas que están durmiendo en la calle también me proporciona esa posibilidad de transmitir algo diferente. Superar la fotografía en lo que no solamente hablo pasado y presente, sino también del futuro. La ocupación, y luego aparte de eso también me ha permitido transmitir desde mi imagen desde mi visión cómo he visto yo tanto la ocupación del espacio, rituales y fiestas, los elementos de la identidad, los espacios singulares que desaparecen tras el proceso de rehabilitación, los elementos que son de orgullo para el barrio, los productos de la rehabilitación y la reivindicación del lucha y del conflicto, los espacios con género, porque aquí no podéis ver la primera fotografía, pero el barrio de San Francisco no hay absolutamente ninguna mujer. El siguiente es la plaza y la cantera donde son todos mujeres, luego algunas de las fotografías reproducen esas fotografías que sacaron las mujeres como os he comentado para los paneles de barrios con mirada de mujer y la parte de abajo son los espacios de miedo dentro de lo que es la fenomenal teografía del miedo que eligieron algunas mujeres para realizar una investigación que hizo el Ayuntamiento de Bilbao sobre los espacios de miedo en Bilbao. También de una forma autocrítica creo que al final también nos dejamos llevar cuando estamos en unos espacios que no son conocidos pero ajenos por ese esotismo que en unos momentos nos llevaba desde la antropología a los antropólogos y a las antropólogas a ir a las islas perdidas y que luego nos ayuda a buscar a esos indígenas ese esotismo dentro de otros barrios y por ejemplo aquí ha sido a través de la exclusión social el esotismo de la exclusión social podéis ver las prostitutas las redadas de personas drogodependientes las prostitutas atrás que están sacando las cámaras personas alcohólicas que están bebiendo y drogándose en esa foto que no se ve tanto minorías étnicas las personas que viven en la calle esto lo hago con un poco de autocrítica también a cierto modo creo que he podido descubrir esto en mi mirada y ya no y con esto he acabado ya aplausos gracias bueno musikoen gaia jorratuko dugunez basteko komenizaigu pixkabat gaia kokatzeko musiko pixkabat entzutia esta bueno bueno ya oi da pixkabat Gero nola, saiatuko naizen, orkesten musikoak zer dira, pensatudet, gailan sartzeko egokia zela. Hau da, berez, musikoak izena duen airea, da, danza jauzi bat, baina, edapenez, ba, danza jauziei, aspalditik, ba, horrelesat entzai, lapur din musiko. Hori esan da, eta, behur nosoz, lehenengo gauza, ba, hankulekoei, ba, eskerrakeman, aukera beha emategatik, ze, bueno, aukera bakarada, euskera zikerketak egiten ditugunok, ba, gure maitza korrela zantzeko ez da. Eta, bueno, gaia ikusten duzuten bezala, herri dantza musikoen edapena urbilketa soziozimolikoa. Musiko edo, danza jauzi, biak, biztenak berdin, berdin, gerabin daitezke. Gaiarekin azteko, aitortu beharadakat, ba, azken ulte hauetan, azken irulau bostu ultetan, darpen ikaragarria eukidutela musikoak egoaldean. Ze berez, iparraldeko dantzak, ba, dira, eta han, ba, aspalditik oso, ze, a tradizio luzeko dantzak, ba, dira. Ba, azken urte hauetan, egozkal herrean, sartu dira oso indarra ondiz ere, baina nere ikerketan ez dut fenomen hori bere osotasunean aztertu. Bueno, aztertu detena izan da, ba, hemen, eta korrigo hori honetan, hemen daukazute donostia baiona aldeko mapa, eta hemen ere mohonetan, ematen diran musiko saio, edo, bueno, musiko ninguruan sortzen den moida guzti hori, ez. Edapenez, dantzai hauzie, ematen zitzaian izen hori musiko, gaurregun musiko bezala ezagutzen dira, beste inbat dantza, gero azalduko dizudan bezala. Eta, bueno, nere ikerketa berez sortu zen, ni ez nuen inolako azmorik antropologiaren ikuspegitik hauaz zertzeko, baina horrela suertzatu zen, ni hur bildu nintzen bule barrera, hor hilabetero, irailetik eka inera, ba, antolatzen dute irugarren igandean, ba, musiko saio bat. Eta, bueno, ara hur bildu eta, ba, asin nintzen ikusten hor sekula komoida antolatzen zela, eta bazirela egun daka pertsona donostian musikoak ikasten ari zirenak. Eta hor dut, pentsatu nun, ba, fenomeno, gure gizaten fenomeno berria eta azertu berrekoa bazela. Eta, horrela, eldu nion gaiari, eta asin nintzen, bueno, hor entreatu nintzen, ba, donostian ez ezik, beste erritxan ere antolatzen zirela, eta asin nintzen beste erritxara ere joaten, eta ikusin un, hor tankera bereko saioak ematen zirela, baina oso oso berdinak. Eta, asira baten inpentsatu nun, ba, hemen erakunderen bat edo, ze hoza izango da atzetikan, hau leku baten eta besten antolatzen duna. Hori, eta, bueno, jakin minorrekin, ba, abiatu nintzen, niri dantza asko gustatzen zaitan ez, ba, bueno, ba, oso gustu keizan nun, eta, bueno, ba, urbilketa metodologikagare oso errexa izan zan, hau da, behak eta parte hartzailea, bereze, ba, ekandero dantzara joan, hangoekin, ba, itzegin, horrek emandita ukera, ba, jende pilarekin itzain alizateko, haien kontakizunak entzuteko, haien, haien sentitzen dutena, edo, adierazten dutena jasotzeko. Ba, hainbaterritan, hemen azaltzen dizo dan bezala, gorriz jarredik, gorriz dauden puntuak itzan dia, ba, ni, behak eta egindeten guneak, eta gero bestiak horiak, ba, horre dantzara joa egok egiten dira, baina ez dut aukerarik izan du, horiek aztertzeko, baina, ba, pixka bat, ba, hori gaiak okatzeko, eta korridore honetan, dauden dantzara joa, keba, ikusteko, ba, jarredik jutere, mapa honetan. Ta hor duan, bueno, arteak asu honetan, ba, nola lagundu didan, bueno, ni soniularia naiz, eta bai, dantzari bezala ere haitzen naiz, ta hor duan, dantzari eta soniulari izate horrek, ba, aukera asko irek edizkit, jendearen gana urbiltzeko, eta oso modu naturalean, ba, arremanetan jartzeko, eta aien, ba, hori ez, aiekin arremanetan azteko. E, bueno, behak eta parte hartzaleaz gain, elkarrizketa batzuk ere egin ditut, zinbesteko azian, ba, informazioak, eukitzeko, ez da hor duan, antolatzailei, elkarrizketa egin dizkiet, eta, ba, hori, parte hartzaleekin, ba, ba, solastu, eta, bueno, haien, kontakizunak jaso. E, eta, ha, bera, orain, saiatuko naizena, azaltzen izango da, ba, ni behak eta honetatik, at, ikusi, behak eta honetan, ze aurkitu beten, eta, ze ondoriok, atera ditudan, ez da? Orduan, saiatuko naiz, modulo joko baten azaltzen, ze asko dira, ze hilabetetan, ni bilinaiz, hau aztertzen, eta, kusiko desuenez, ba, saia da, amar miniotutan, hori dena, kondensatzia, ez? Orduan, musiko saioen ez daugarriko munak, azaltzeko, lau puntua aukeratu ditut. E, azteko, danzen segida, berdintxua, hau da, danza, berdinak, danzatzen dira, praktikamente, gero, parte hartzaleak, horrela, gainetik anbegiratuzkero, oso, oso, berdintxua dira ere, hau da, burur dindua, eta andrazkoak dian agusi, leku guztietan, daizta, gero, hor joerak badiran, gero, unea eta gunea. Eta, horri, garrantzi berezia, eman goenioke, ze, horrek, simbologiaren aldetikan, badauka, esana isakona, nik uste, edo, nik bintzat, horrela, interpretatzen dut. Eh, berez, igant eguerdian izaten da, leku guztietan, amaik atarditan, edo amabitan, eparaldean bada, edo egualdean bada, eta erriko plazan, eh, hau da, komunitatearen, lekurik, zentralenean, ez da? Eta, aldi berean, unea eta gunea, beste zentzu batean hartuta, ba, parte hartzaleen gogamena, orain eta hemen zentratzen da, gero, ikusiko dugunez, badantzauek, horretara behartzen dutelako. Eta, bukatzeko, ba, Euskal Idantitate zaugarriak, ba, zehen olako zaugarriak, eh, azaltzen diren, edo, azaleratzen diren, eh, saioa guetan. Bueno, danzen segidari dago kionez, bueno, hor, danzarik emblematikoena musikoa dutia, eta musikoa dutia, horokorrian saioei, izena ematen dieten entantzak. Gero daukagu jaurrietako neska dantza, eta hor, bueno, aipatu behar dago, bai musikoak, mutsiko, tikan datorren izena, eta nesko dantza, bai gizonek, bai emakumezkoek, dantzatzen dutela, arazo digabe, eta inolako, ez da bai da digabe. Horrez gain, lantzeko sortzikoa, fandangoa tarin-arina, hori bai gure tean, tradiztoluzeko dantzak dira, bralea, zuberoan dantzatzen dena, txapelua, polka, eta faiako jota, talarrain dantza. Eta beti, segida asten da musikoekin, edo hila beti behintzat, zazpilautziekin, hori bai da musikorik erraz dana, eta praktikamente mundu guztiak ezautzen duna, eta bukatzeko beti-beti, eta hori lekugu zitan, bai mearritzen, bai urrunian, bai donostin, larrain dantzatzen da. Eta, bueno, ba horren, hori horrela, ez? Elementu horiek behintzat, ba dinek, ba, garantzietzutat, jolute. Bueno, buk, musikoak, ez naiz gehiagis haiatuko, esplikatzen zer diran, gehien noke ezagutzen duzutelako, eta hauek badaukate, tradizio luzia, esaten izuen bezala, batez ere iparraldean. Eta, badaukate, bi elementu, oso, dantzatzeko errazak egiten duten, akalde bat etikan, ez direla tekniko kizaiak, eta beste aldetikan, badau la pertsona bat, urratxak markatzen ditu, eta hor duan, urratxak ezautuzkero, errexada, edozei musiko dantzatzea, naizta, imioiz ez zentzun izana. Gero, eta horregatik, uste dut, daukaten la, ronbestia, arrakazta gure hartian. Gero, parte hartzaiak, bueno, alde bat etikan, jendeko purua, aldatzen datokiaaren arabera, ba, irigune handiagoetan, jende gehiago, enormala den bezala. Generoa, eta dina, horba ikusten da, berroba eta marurtetik, orako, andrazkoa direla, gehienak, dekugu guztitan, baina, tradizio luzeagoa daukaten lekutan, horrekatuagoa da, parte hartzea, eta, une txikitan ere, horrekatuagoa, hau da, bi aldagaiauek, kontuan hartu berdilela. Unea eta uneari dagokionez, lehen esan dizuedan bezala, igande guerdia, nerriko plazan egite hori, nik lotzen nunt, ba, euskal tradizioan, aginteari, agintearen, aginteari loturiko, ez da dogarri indartsuekin. Eta, tradizioz, dantzai hau ziei, oso lotuta gondirenak, ze, garaibaten, erriko agintariak, eta, bueno, erriko gizonak, ba, mesan agusitik atera, eta, dantzauek edantzatzen zituzten. Gaur, egunaldiz, ba, tradizioaren, e, e, alde batzuk aktu ditugu, hau da, igande guerdian, erriko plazan, baina, parte hartzea, ba, gian, euskal gizartearen, sektorerik, ekaulenetarikoa da, ez da, emakume, adinekoa. Eta, esaten nizuen bezala, orain eta hemen kokatze hori, ba, naita ezkoa da, ze, klaro, erreparatu behar badiezu, urratxen, e, kantatzen dizkizuten, urratxei, ba, naita ez, oso konzentratuta egon behar da, ez, eta hor lortzen den, egoera hori, bai bada, ba, meditazioan ere, bilatzen dena, eta nola bait, horrek laguntzen du, e, e, bat egiten, bai gorkutza, bai gogamena, ez, eta beste guztia, alde bat eragusten, eta, hori eskeritzen da, ez da, bueno, euskal identitate zaugarriak, ba, hor, mosen, e, zerari eldu diotez, danzan mugitzeko era soziala, era soziala da ez, eza era soziala dauka, et, bai, et, bueno, ez zindet gehiago esan barkatu, e, bueno, hori da, emendaukazute, eta bukatzeko, hori bai, ba, larraindan za, eta, bueno, barkatu gehiago, ezin, gero no, zehoz e galdetun nahi balima eze, ba, okera izan mazitzen, ezkerrik esko. zerza eta. Buen, zerza izan mazitzen, eta, ditzenden zera izan mazitzen, eta zerza Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y para no tardarme voy a entrar. En esta ocasión yo encontré estas jornadas como una oportunidad para presentar, para compartir un poco una experiencia que surgió dentro de mi trabajo de tesis doctoral. Yo hice la tesis doctoral con mujeres guatemaltecas inmigrantes trabajando su maternidad en la distancia, lo que implicó un trabajo de campo muy intenso y un poco al contrario de lo que se planteaba al principio de esta mesa, fue todo este trabajo de campo tan intenso que me permitió crear una relación de mucha confianza y de intimidad con cinco mujeres guatemaltecas con las que hice historias de vida y dentro de esta dinámica se plantea un proyecto fotográfico que luego resultó ser una herramienta etnográfica que me dio mucha información que yo no había considerado durante el trabajo de campo que repercutió en la tesis doctoral. Entonces, eso es un poco la idea. La tesis doctoral la defendí el año pasado, se titula Ausencias presentes inmigrantes guatemaltecas en Madrid y sus experiencias de maternidad en la distancia. La realicé en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid y Pilar Monreal fue mi directora de tesis. Los objetivos que me planteé, brevemente un poco para saber de qué trataba, era identificar las formas heterogéneas de afecto que las mujeres migrantes establecen con sus hijos, reconocer las estrategias que emplean para el sostenimiento de estos vínculos, indagar sobre los arreglos familiares que emergen a partir de la migración materna. Desde el enfoque transnacional me propuse hacer trabajo de campo en Madrid y un poco en Guatemala, justo con las familias con las que hice historias de vida. Entonces, tampoco fue un trabajo de campo muy extenso en Guatemala, pero sí que pude tener como esta otra parte de visión. Y bueno, claro, desde la perspectiva de género, porque me interesaba ver cuáles eran las transformaciones que la maternidad, como una construcción sociocultural, podía estar presentando desde la experiencia de las mujeres inmigrantes. Bueno, la metodología cualitativa, hice observación participante, trabajé con 35 mujeres y con 5 hice historias de vida. Entonces, una de las cosas que me hacía plantearme una estrategia metodológica era que eran mujeres inmigrantes sin permiso de trabajo y empleadas de hogar internas. Con lo cual, el tiempo que yo podía estar con ellas para hacer el trabajo de campo era muy limitado. Eran dos días a la semana que ellas me permitían estar con ellas. Con lo cual, el trabajo de campo duró más o menos 27 meses. Entonces, fue una buena oportunidad porque pude… bueno, fue un trabajo de campo muy largo. Hice una etnografía urbana en la que acompañaba a las mujeres en sus días de salida y pues estaba ahí con ellas durante todo su proceso de… pues todo lo que hacían fuera de trabajo. Esto me permitió seguir sus discursos a lo largo de estos dos años, un poquito, y también sus historias, ¿no? Un poco contándome cómo ellas reconstruían esta vinculación con sus hijos y las personas con las que habían quedado a cargo de los hijos en Guatemala. Esto también me permitió ir a Guatemala. Más o menos al cargo de estos 27 meses hice un cierre simbólico, hice una celebración, un poco, pues una comida con estas mujeres. Y no quise perder el vínculo. Seguí con ellas reuniéndome por lo menos una vez al mes, cuando estaba empezando a escribir. Y a partir, digamos, en ese periodo es que surge el proyecto fotográfico. Yo no había registrado mucho la experiencia con estas mujeres. Había tomado fotografías, pero las había tomado no de manera profesional, porque no soy fotógrafa. Y conocí a dos personas que eran fotógrafos, les conté lo que estaba haciendo y ellos se interesaron mucho. Entonces, yo les propuse a estas mujeres hacer unas fotografías siempre dentro de lo que nosotras ya habíamos estado trabajando. Pues yo había ido con ellas al locutorio, a entregar dinero. Todo, digamos, desde la perspectiva de la maternidad en la distancia, que era lo que yo estaba estudiando. Y había tocado el tema del empleo de hogar, pero de manera muy marginal. Y pues les propuse un poco hacer este registro de manera más profesional con dos fotógrafos, que no soy yo. Ellas se interesaron mucho y a partir de esto es que yo entonces empiezo como a reflexionar en cómo la fotografía es una herramienta que nos permite registrar la realidad que estamos analizando. Pero luego, en todo el proceso de estas fotografías, a mí también me sirvió como un instrumento etnográfico para acceder a una realidad que no había yo accedido, incluso con 25 meses de campo. Y lo primero que me gustaría plantear es que fue una… a la hora de plantear estas fotografías con estas mujeres, no se había hablado todavía de una exposición de fotos, pero hice una primera devolución. A mí me interesaba registrar el tema de la maternidad en la distancia, los contactos, digamos, imágenes que pudieran expresar cómo estas mujeres mantienen los vínculos afectivos con sus hijos. Y en esta, digamos, discusión, este diálogo con ellas, surgió el tema del empleo de hogar. Ellas estaban interesadas en que también se pudieran registrar fotografías, digamos, se pudiera registrar el tema del empleo de hogar. Y esto, a su vez, me permitió entrar a un espacio que yo no había entrado nunca, que era la casa donde ellas trabajan. Ninguna de ellas había intentado, por ejemplo, que hiciéramos las entrevistas en sus casas. Yo nunca presioné y fue a partir de la fotografía que yo pude entrar a las casas, a tomar fotografías y además a tener contacto con la familia empleadora. Y pues aquí, digamos, son fotografías que es dentro de la casa con los niños que ellas cuidan. Y luego todo el tema del empleo de hogar. Por otro lado, también en estas fotografías surge el tema de hacer una exposición de fotos. Y esto fue también otro cambio porque ellas también ya se preocuparon de cómo iban a ser retratadas. Y también participaban mucho en la decisión de qué imagen querían dar al público, que iba a ver la exposición de fotografías. Y también la imagen que ellas iban a tener para poder dar a sus familias. Porque, claro, dentro de todo el proyecto, una de las cosas que yo les propuse era darles un grupo de fotografías previo justo al primer viaje que ellas iban a hacer hacia Guatemala después de estar cinco años aquí en España. Y entonces, por ejemplo, el tema del uniforme con el que trabajan era una cosa que salió que me parecía muy interesante. Porque para sus hijos, ellas no querían fotografías donde estuviera el uniforme porque no querían sentirse como… o sea, que les vieran como qué tipo de trabajo estaban haciendo de manera muy concreta. Pero, en cambio, para la exposición sí que les interesaba mucho que sean retratadas haciendo el trabajo de empleo de hogar y con el uniforme. Entonces, variaba mucho qué fotografías iban a utilizarse para la exposición y qué fotografías iban a utilizarse, por ejemplo, para sus familias. Luego, también hubo un interés de parte de ellas en que les tomáramos fotografías fuera del ámbito del empleo de hogar y fuera de lo que era la maternidad en la distancia y todas sus prácticas de vinculación afectiva con los hijos. Y eso también nos llevó a poder entrar en espacios muy, digamos, íntimos. Por ejemplo, celebraciones de cumpleaños, esta fotografía de la mujer que está del lado derecho es su bautizo, confirmación y primera comunión que hizo ella en Madrid y nos pidió que fuéramos, ¿no? Y entonces nosotros tomamos fotografías. Y esta también es de otra celebración donde está. Y claro, por otro lado, pues está el tema de la maternidad en la distancia en concreto, ¿no? Fotografías que también junto con ellas fuimos, bueno, yo fui lanzando las ideas que yo tenía sobre qué era lo que quería retratar y ellas fueron también dándome ideas. Entonces, fue como un intercambio muy interesante. Y por último, a mí me parece que la fotografía y luego la exposición fueron resultados concretos que a ellas, para todas las mujeres con las que estuve trabajando, les, todos los tres años de trabajo de campo, les empezaron a tener sentido, ¿no? Porque yo era una estudiante, una doctoranda, que no, que lo veían como muy abstracto, una tesis doctoral, ¿para qué? Mientras que el tema de las fotografías y luego la exposición en concreto fue un resultado que ellas pudieron ver, que pudieron tocar. Y eso les motivó mucho. Y luego yo, en la primera exposición que se realizó en Madrid, ellas vinieron porque cada una de las exposiciones viene acompañada un poco de una explicación de mi trabajo. También fue una oportunidad, fue la primera vez, yo les había dado la tesis en un CD, pero fue la primera vez que ellas pudieron venir y me escucharon hablar sobre el trabajo que yo había estado haciendo. Entonces, fue muy interesante también ver las reacciones, porque era, digamos, una mirada desde la antropología de su vida. Y fue muy interesante como plantear que no lo habían visto tal como yo lo estaba contando. Y bueno, la exposición de fotografías sigue, se ha hecho en dos sitios en Madrid, un sitio en Burgos y ahora mismo está en la Universidad de Zaragoza. Y cada vez que hacemos la exposición de fotografías, pues yo les cuento a las mujeres para que ellas les, en principio, porque les, digamos, corresponde que ellas lo sepan, y porque tienen personas conocidas en algunas ciudades y ellas les cuentan a estas personas para que vengan a ver la exposición. Entonces, bueno, para mí ha sido una, de alguna manera, una sorpresa, porque yo no lo planteo así, o sea, el trabajo de campo un poco me llevó a esto, luego las fotografías y luego la exposición. Y creo que, bueno, en general yo recojo la buena experiencia de cómo ha sido también un instrumento para ahondar y profundizar de manera etnográfica. Y pues, muchas gracias. Perfecto, gracias, habéis comportado, perfecto, vamos, está sobrado hasta unos segundos. Ya os siento haber sido así, pero bueno, tiene que ser así. Si no, no, podría, yo me hubiera quedado escuchando a cada uno, pues muchísimo tiempo más, ¿no? Bueno, pues nada, vamos con diez minutos de retraso, pero podemos hacer un turno de preguntas. Seguro que hay cosas interesantes que queréis preguntar. A ver, si alguien se anima. A mí me ha, a ver, si no iba yo, iba a empezar yo. No, 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 no. Vale, me lo he Цerado. No, 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 no. Es una pregunta para la analisa. Quería saber si, si has podido integrar las dos metodologías, la metodología del trabajo del campo de las clágras, la fotografía y la visual de la tesis, y la bioh precio de los métodos, que mantener reales. Vale. Si has podido integrar las dos metodologías dentro de la tesis, Por ejemplo, como decías que la imagen te dio acceso a otros espacios, si luego ampliaste el foco de la investigación a ese trabajo de esos espacios y lo pudiste incluir en la tesis, o si luego volviste con trabajo de campo a esos espacios, este tipo de pregunta metodológica. Me dio tiempo porque justo yo estaba escribiendo la tesis cuando surgió todo este tema del proyecto de fotografía. Me dio tiempo de incluir parte de la nueva información que obtuve, pero no de profundizar, porque ya estaba con los tiempos justos de entrega de tesis y esto, y sí que lo que me dio fue como muchas luces para futuras investigaciones, sobre todo en el tema del empleo de hogar, que fue el espacio que más se me abrió con el proyecto de fotografía. Gracias. Bueno, porque cuando planteabas el tema de cómo cuando observamos hay ciertas cosas que impiden la observación y también cómo le atribuimos, si lo he entendido bien, claro, y cómo le atribuimos también a las nuevas tecnologías, como un cierto optimismo sobre que ese registro es mejor que el que podamos hacer nosotros mismos y al mismo tiempo quiero enlazarlo con el trabajo de campo de Bruno, porque yo ahora mismo trabajo con adolescentes y desde el punto de vista de las tecnologías de la comunicación esto tiene que ver con los nativos digitales, ¿no? y lo que me he encontrado a la hora de hacer talleres también para ganarme la vida mientras hago mi trabajo de campo con ellos es que los nativos digitales no lo son tanto y que necesitan como mucha formación y al mismo tiempo como algunas miradas a través de la fotografía, que es lo que luego uso para interpretar lo que estamos haciendo, se pierde precisamente porque yo estoy detrás de una cámara y no participando. Muy bien, ¿no? Entonces, será un poco si teníais alguna reflexión un poco para profundizar más en esto. ¿Prefieres empezar tú? No. Creo que sigue la forma, en el sentido, en los diferentes trabajos que he hecho he visto que la formación es muy importante para el resultado. Entonces, si los primeros talleres, por ejemplo, que daba eran personas que no sabían utilizar bien la cámara y en mis cursos eran cursos de 20 horas, 20-30 horas, entonces, tampoco era un curso muy, muy largo. Y los resultados eran un poquito más complejos. En el cambio, por ejemplo, en Colonia, trabajando con personas que sabían utilizar mejor el lenguaje audiovisual, creo que había más... el resultado era que había más debate. Se podría debatir más sobre lo que eran las fotografías. El tema creo que es interesante, ¿no? Cuando aparece la fotografía como sistema de representación, aparece desde los paramétricos de la objetividad. Hay un... bueno, se ha escrito mucho sobre esto. Hay un texto de Berrier que se titula Otra manera de contar, que creo que aclara muchísimo todas estas cosas, ¿no? Porque la mirada fotográfica pasa por ser objetiva porque media un aparato que parece que... en el que no interviene nunca la subjetividad del autor. Sin embargo, las cámaras incluso están condicionadas para que esa representación que aparece se parezca sobre todo a nuestra historia de las imágenes, ¿no? A la perspectiva, en este caso, la perspectiva reacentista. La imagen que aparece en una cámara se parece muy poco a nuestra visión, se parece muy poco a la realidad en sí misma. Quien más se parece es a la historia de las imágenes porque está construida para que así sea. Luego, evidentemente, bueno, pues todas estas cosas de cualquier que se asome a lo que es un código fotográfico, ¿no? Se fija un punto de vista, se fija una distancia al objeto, se fija un determinado longitud focal, ¿no? Que hace que aparezca mucho más dentro de la escena o mucho menos, con unas determinadas condiciones de luz, ¿no? En que hay unos parámetros de esa medida de luz por la que podríamos hacer que aquí solo apareciera la primera, ¿no? La primera fila, apareciera la última. Quiero decir, todo forma parte de la construcción del aparato y luego de quién opera sobre ese aparato. Bueno, entonces, tal objetividad evidentemente no existe, ¿no? Durante unos cuantos años, sobre todo en la década de los 60-70, que muchos artistas empezaron a utilizar el medio fotográfico, estaba basado como en este registro neutro, vamos a decir, de lo real. Hubo artistas que se dedicaron prácticamente, yo diría que dan parte de su carrera, a desmontar todo esto, ¿no? A darse cuenta de que detrás de cada imagen hay una intención de construcción de la imagen. Porque entre la realidad y la imagen es que media todo. Con lo cual, ¿no? La mirada por ser fotográfica no es más objetiva, ni muchísimo menos. O sea, el aparato está construido y quien decide sobre el aparato decide cómo construye la representación. que ayude, evidentemente, que traiga información, que traiga, pero trae sobre todo mirada, una mirada en la que la realidad se construye para ser percibida. No sé si te contesto, pero... Gracias. 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 Euskaldantzak eta holtzaganian egiten zian euskaldantzak, ez? Euskaldantzak oiek gaur egun holtzatik plazara jetsi dira. Eta hori oso urratx importantia izan da, ez? Hau da bere jatorrizko lekur nola baitez eta gatik, ez? Bultatu dira. Eta hor, eta informatzaile asko, esan didaten engatik, hoiek denek ikusten dute aurrera pauzo, urratx bat aurrera, edo tortilari guelte matea eraskotara, ez? Eta hori ala da. Nik orain, emakumen kontuari buruz esango nuke, emakume gehiago badirela adibidez tradizio gutxi eta irigunea undietan, adibidez donostian. Hori nabarmenagoa da, baina joaten balima zea, iparraldera, hor tradizioa ja luziagoa da, bai hogei urtez edo hogei tapiko urtez, ari direla saio hauek antolatzen, hor parte hartzea asko zore katuagoa da, hor gizonak badira, beti emakumeak pixka gehiago, baina eman dezagun hemen eguneko larogei edo larogei eta marra balima da, baina izango dia, eguneko berrogei tamabos, eguneko irurogei hau da, hori katuagoa da, adibidez dago kionez ere hori katuagoa da. Eta donostian, oaino, otxaileko saioa nikusinun, ja horre hemen ere, ja bosturte dara matzagu, zea errizauiago antolatzen, bueno, dara mate antolatzen, eta ja, gaztiek ere parte hartzen dute, eta gizon gehiago, eta hor nik uste dut, eta bideoak ikusizkero, zea YouTube-en daude guztiak eta hortan oso errasikusi daiteke, hor bilakaera bat ematen ari dela. Hor duan, nik ondoi ostatzen detena, kontuanetatik dela, emakumeak, batez ere, adinbateko emakumeak, badaukagula, joera gauza berrilekin saiatzeko. Hau da, zeo ze berrile balima da, inot espadu egiten, hor, ba ez dakit lotxagutxi, edo divertitzeko goga hondila, edo ez dakit zer dagoen, baina erresago da, gu erresago hasten gera hortan. Eta gero, ba, gauza aurrera joan ala, eta bueno, baina dena den, zea, ikerketa ez dago bukatua, eta jara hitu kodete, beaketa horrekin, bañaneke sango nuke, videorti kandijuala. Ez kere kaso. Sobre el uso o no de la fotografía. Yo lo que pienso es que la fotografía es otro medio de registro de la observación. O sea, todos los medios de observación modifican lo observado. Seguramente hay grados, ¿no? Seguramente un sismógrafo, el registro que hace de un terremoto, a lo mejor no es la misma intervención que la escritura como registro, ¿no?, de una observación de la realidad. Seguramente la foto está más cerca de la escritura que del sismógrafo, pienso. O sea, hay tantas decisiones, ¿no?, sobre lo que se registra, sobre cómo se registra, que evidentemente el observador tiene que ser consciente de todas esas decisiones que toma. O sea, igual que en la escritura, que esto seguramente todos sí que tenemos la experiencia, sabemos que depende no solo de la lengua, sino del tipo de frases, de la estructura, de las palabras que elegimos, ¿no?, cuántas palabras se nos ocurren que podrían servirnos, a veces no se nos ocurre ninguna. Yo creo que la fotografía está cerca de cualquiera de esos medios, ¿no? Hay una serie de decisiones que se toman que en las que evidentemente se interviene sobre lo que a la vez se está registrando. El registro no es un registro neutro, y de hecho es que para cada realidad pueden existir millones de imágenes, ¿no? Esa es la prueba. Y un poco si eso, foto sí o foto no, no lo sé, yo a nivel metodológico, hablo solo a nivel metodológico. Yo tuve la suerte de haber estudiado comunicación audiovisual y tener experiencia un poco con la fotografía, pero tuve la mala suerte de no tener una beca doctoral para investigar. Entonces, creo que foto sí, si uno sabe utilizarlo, foto no, si a lo mejor empezar desde cero no lo sé, si tiene muchísimo sentido, no lo sé, depende. De que no depende quizá de un saber técnico. Ojo, es verdad que el saber nunca ocupa lugar, dicen. Pero creo que la clave quizá tampoco es esa, ¿no? Yo estaría de acuerdo con Rita. Creo que es cómo se utiliza. Yo recuerdo nuestra primera investigación en Mujer Vasco, Teresa está por ahí, los montones de fotos que hicimos. Estaba acordada, era el momento que las EA, no estábamos en la era digital, teníamos el laboratorio y, bueno, ahí hay todo el revelado y escogíamos los aspectos, pero fue un elemento muy importante hasta para observar cuerpos, movimiento, o sea, todo lo que queríamos observar. Igual no éramos, bueno, éramos dos que teníamos más y nos dedicamos a sacar las fotografías, pero es otro material, ¿no? Que tienes ahí, que lo utilizas para diferentes cosas. Ya nos tenemos que acabar. Quería, al hilo de esto, le quería comentar a Rita, que me ha parecido súper interesante, algunas, todas, ¿eh? Pero en un tema, en el de la interdisciplinaridad, me ha parecido que tú has experimentado desde, con el mundo del arte, has entrado en la antropología y, bueno, has entrado, o por lo menos has intentado articular, como hacemos siempre, todos lo hacemos siempre de una forma parcial, me ha parecido que hacías una lectura de las imágenes y de la visión del mundo y de la ideología para explicar un montón de cosas que digo, pues yo, como antropóloga, pues me ha parecido. Y el otro día lo hablamos por otro tema, la dificultad que tenemos en que diferentes disciplinas nos hablemos, porque tenemos cada uno de nuestros discursos y me parece que puede ser un punto este de inflexión para encontrar, ¿no?, puntos de encuentro. Yo, por lo menos, he visto antes tanto en el paisaje, en las otras comunicaciones y ahora en la tuya, el resto, pues igual me es más cercano, ¿no?, a la utilización, no utilización. Lo que sí me ha parecido un salto impresionante del tiempo, desde los principios de los ochenta, ahora, en las diferentes formas que las diferentes intervenciones habéis utilizado ese instrumento, porque son completamente distintas, ¿no?, la forma en que utilizáis un elemento que es el mismo, ¿no?, la fotografía. Pero el tema de la interdisciplinar creo que es un tema que puede ser un punto de inflexión para retomarlo, ¿no?, y ahora no abandonarlo, ¿no?, con el arte, con el paisaje, ¿no?, la fotografía, con el paisaje, con el paisaje, con el paisaje, con el paisaje, transmititzen dutenak, y desde el punto de vista, tradizio guti kolegúetan, donostian caso hori ere gertatzen da, ¿eh? Pero en el emakume, ¿no? ¿Hasotzen dutenak, transmititzen dutenak, y en el momento de iruditzen zaito, Euskali Danteari, oso atxikia dagoen rol bat hartzen dutela emakume, igual adineko emakume. Pero en el activista, ¿está bien eso? Pero en el pasado pasivo, ¿está bien eso? Eta esango nuke, Euskal Kulturan bakarrik, baizik, eta horok horrean, emakumeak, tradizioaren, zé, es, tradizio, era mandute, belaunaldi batetik bestera, horrela, hori esango nuke, oso naiko horokorra dela, eta, usedut kasu honetan, zerikusia ere badaukela danzarekin. Danzan, emozioak eta azaleratzen dian, nahiz, eta oso danza seriosak izan, musikoak bezala, baina, gure kulturan, eta, horokorrean, gure inguruan ere, emakumeoi, gehiago irakatzitzaigu, emozioaka azaleratzen, eta, dantzare emakumezkoekin lotura badute ez, hori ikusten da horokorrian, eta euskal dantzaren kasuan, oso, oso modu argian, bai dantzataldetan, bai herriko plazan, bai lekukustik jan, gehenak, neska, edo emakumeak dia, eta mutilak, ba, nola baita ikusten dute, dantza emakumezkoen kontua bezala, eta pixka bat, bigarren maila koa, esango nukenek, ze, adibidez, esaten duzuna, bai kulturan emakumeok, badaukagu, garrantzia ondia, baina, ze kultura motan, ze, adibidez, ikusten badugu, prestigioa ondia daukaten, gauzetan, gehiago diragizonezkoak, eta, euskal dantzaren kasuan, beran, astenbazea astertzen, hor, dantza maistrak, eta hor, errikan, dantzak irakasten, zenari direnak, hau antolatzen dutenak, hor, onarri, onarrian, beti badago emakume bat, edo, emakume batek sortutakot aldea, baina, leku, nik, bueno, orain arte behintzat, ikusi duten leku guztian, baina, izen propioak haukitzen baditugu, euskal dantzaren historian, lapur din ikusiko dugu, piarres betelu, egoaldean ikusiko dugu, Juan Antonio Urbeltz, eta beti, hor, ikusten dut gizonezkoak, hor, hori, hori feminismoa eta género, zeatan, askotan ikusten dugun, arazoa, izlatzen da, ne, uste, esango nuke, arazo, edo, kontu horokorra, badela, eta, eta, ikusten dut gizonezkoa, anem, alli. Bueno, ja, tenemos que dar paso a la primera ponencia invitada, Lourdes Méndez, y muchas gracias por vuestra aportación, y, pues nada, seguimos hablando. izan dut gizonezkoa. gizonezkoa, egitenzkoa, baino, batuza, dut gizonezkoa, dut gizonezkoa, dut gizonezkoa, dut gizonezkoa, Gracias.